¡Hey! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Yo soy el vecino y vamos a ver tres jugadas esenciales que hace el crack brasileño Neymar en sus partidos para humillar a sus rivales. Y amigos, no olviden apoyarme con ese poderoso like para que podamos seguir haciendo este tipo de jugadas, esta sección nueva para ustedes. Y bueno, camaradas, sin más que decir, empecemos con este video. Empezaremos este top 3 con una recepción bastante peculiar de Neymar, que para mí, sin duda alguna, es la mejor recepción hecha por un jugador al muy estilo de Neymar. Muy gambetera, muy fresona. Si tú quieres aprenderla, acá arriba va a estar apareciendo una pequeña tarjetita para que la aprendas devorada y puedas sorprender a tus rivales en los partidos. Continuamos con la segunda jugada en la cual tendremos un maravilloso HANA. En la cual humillaremos a nuestro rival de una forma fácil y efectivo. Por ahí dicen que si comentas la frase PAN A NEYMAR, los titanes harán un próximo tutorial en su canal. Tercera y última jugada, terminaremos con un clásico sombrito al más puro estilo de Neymar, en la cual el oponente no se lo esperará y el crack Neymar o tu amigo terminarás como todo un campeón en el fútbol. Para mí, amigos, Neymar la verdad es un gran futbolista. Si lo tuviera de frente, le daría unos besotes. No, no es cierto, amigos, pero la verdad es un gran futbolista. Y si quieren que hagamos la parte número 2, comenta en la parte de abajo. Y amigos, practiquen estas jugadas. No, 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 no. ¡Hey papus! Espero les haya encantado este video Y por supuesto no olviden practicarlo en sus retas, en sus partidos Para que sean el crack, la estrella y puedan salir de la banca así como yo lo hice Comenta aquí en la parte de abajo que te pareció esta nueva sección Y de que otro jugador quieres que hablemos en un próximo video Y si tu eres nuevo en este canal no olvides suscribirte porque estamos subiendo videos muy chidos los días martes y viernes Y también activar esa poderosa campanita para que seas uno de los primeros Si, uno de los primeros en ver estos increíbles videos Y bueno amiguitos lamentablemente hemos acabado este video Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!